muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos estamos más de quien sin impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre buen tema que se está corriendo en internet art 0 es una persona que bueno se dedica al igual que yo a estas situaciones pero lo hace en twitter bien hablemos un poquito sobre el tema el rumor que está corriendo ahora en internet de que los personajes van a subir a nivel 100 vale esto me parece interesante y creo que a todos nos ha caído un poquito como de agua en nuestro en nuestro río aquí más fuera con nuestro río todos llevamos jugando bastante tiempo alguien si por lo menos ya cuatro años casi vale y pues bueno no ha habido ningún cambio sustancial resulta que en este principio de este año prácticamente casi inicios de este año o principio la versión pasada que básicamente fue el inicio a 4.0 pues se empezaron a dar ciertos cambios hace más de seis meses aproximadamente van a ver pequeños cambios y ahora en este año enero febrero marzo se han dado cambios bastante llamativos y que pues bueno han terminado llamando la atención de la comunidad entre ellos obviamente como gran contenido no había querido hablar de este tema porque siento que es un tema que todavía no está asentado pero que pues es una realidad que ya está pasando que ya se está nombrando y siempre cuando lleva el río suena es porque piedras lleva o así dice el dicho y pues obviamente también se sabe que hay personas que pues bueno están dando pie cabida a que esto va a suceder ya sabemos que va a venir el nuevo abismo que también estamos preocupados por él porque precisamente no sabemos cómo nos van y yo soy uno de los que está preocupado si bien sé que se van a perder protogemas porque ha llegado gente a mi canal preocupada y tú sabes que cómo va a ser el abismo que va a traer vamos a necesitar más más personajes yo no tengo personajes la duda realmente no es si el contenido que viene es bueno o malo la duda real para la gente es podría hacerme ese evento podré conseguir los materiales para subir bien podré subirlo el demasiado rápido para poder pasarme el abismo si es que lo suben a nivel 110 los enemigos y ponen un piso 13 será mucho más difícil tendré que subir mis personajes cuántos recursos ver si de por sí ya metía dinero para sacar personajes y ya metía dinero para comprar cosas en la tienda porque no quería ir farmeando por el mundo porque no tengo tiempo etcétera todo son cuestiones o cuestionamientos de si podemos o no subir a ese nivel 100 ese nivel 100 ha desatado en la comunidad una preocupación muy grande yo también estoy preocupado lógicamente solamente que no lo doy por mames por lo que ustedes quieran y es lógico también nos molesta como que hagan contenido dice puta tengo que invertirle para que las personas que me vean pues no terminen aburriéndose de mi contenido yo por lo general no trabajo de esto ya lo he dicho y estamos olvidando la parte más importante y esto siempre lo voy a decir esté bien o mal respecto a la idea de mis compañeros grados de contenido que al final de cuentas pues también tienen que ganarse el pan de cada día para no comprar traerles más contenido traer mejores aparatos etcétera me estoy yendo por las ramas pero volviendo al tema que implica este nivel 100 ya lo ha dicho mi amigo bar cero y obviamente también lo hemos conectado a mi canal lo hemos platicado como amigo yo el código cristóbal pero antes de entrar a ese punto que obviamente es lo que están viendo en pantalla quiero aclararles una cosa genshin es un juego rpg es un juego de farmeo es un juego de mejora continua es un juego desde les del inicio que tú entras al juego en el cual te está invitando a que sigas mejorando con el tiempo no es un juego en el que tengas que hacer necesariamente todo el día uno nosotros lo hemos convertido en una carrera como creadores de contenido de tener el personaje nivel más alto para que la gente pueda ver el máximo poder personaje aprecie lo que vale posteriormente aquellos que vayan más lento dando el juego o porque no tienen el tiempo pues logren sacar el mejor personaje y ver si vale la pena para que ellos puedan comprarlo y adquirirlo a través de las protogemas porque si tampoco no me voy a esconder a la realidad las protogemas son importantes en este caso son las que nos permiten pues van a adquirir los deseos y obviamente tener la oportunidad de participar por sacar a este nuevo personaje bonito que te guste o no independientemente de eso repito es un juego es free to play hay tu wing algunos dicen que bueno aquellos que tienen plata pueden gastarla yo por ejemplo como pase de batalla y compo bendición lunar así que tampoco me voy a esconder en esa realidad hay cosas que hay que mejorar ya lo habían dicho no son de ahorita ya en un comunicado también lo ha dicho el señor letro mi respeto para el señor dronk que lo tomó la verdad que su respuesta de él fue lo más lógico y de hecho pues bueno se veía venir y que ya había comentado infinitas veces la cual pues bueno él comentaba que es algo que ya ven y ya tenían hecho que google o gutering way les está poniendo el pie en la como se llaman en el cuello por el cual pues bueno les está apresurando a que ellos metan estas situaciones para que no tengan problemas es verdad si en parte es verdad toda empresa tiene derecho a competir y todo juego va a terminar en algún momento es que queremos que genshin sea esa aventura infinita que vamos a tener por años y años y años y que siga siendo la mejor porque ese es el miedo que realmente tenemos perder el juego y que cambie quiero decirles una realidad nada es infinito va a llegar un momento en que genshin pues terminará parte de su historia algunas personas irán otros vendrán y la empresa seguirá ahí la empresa es un videojuego es un arte una cultura en algún momento de afianzar así que ya está afianzado yo compro figuritas las tengo por ahí he enseñado me gusta mucho el juego lo amo el juego es de los mejores juegos que jugado en toda mi vida pero igual sigo jugando otros juegos y saldrán mejores juegos mejores gráficos tenemos que hacernos a la idea antes de todo es un juego y tenemos que comprender el juego como debe de ser y van a sacar un nivel 100 que lo saquen a bien nos va a costar trabajo hay pero es que si se puede en el abismo voy a perder un montón de protogemas ya os he mostrado muchas veces también en una cuenta free to play a perder protogemas sí pero no vas a perder todas vale yo por ejemplo una cuenta secundaria que no tengo constelaciones llegó a nivel 12 3 y pierdo solamente tres estrellas estoy pidiendo cada 15 días hasta ahorita que cambien el nuevo abismo que no lo sé estaba perdiendo 50 protogemas me afectaron no no me afectan porque porque tengo dos cuentas y voy llevando una y otra una y otra que dicen hay es que no no tiene caso llevar dos cuentas bueno eso es decir cada quien la mía fue tomar dos cuentas para poder tener todos los personajes divididos que me gustan y los que no en mi cuenta principal los que me gustan y la cuenta secundaria por lo que era probar no me complico la vida que no tengo tiempo para hacer dos cuentas está bien hermano haz una escoge los personajes ya por eso estamos nosotros el grado de contenido los que si tenemos algunos tendremos monetariamente para comprar todos los personajes en una cuenta o pues lo que tenemos a vos abusamos de dos cuentas como es no te sale el personaje ninguna de las dos cuentas como le vas a hacer por ni modo lo saco y ya está pero que vuelva el rerun y los act ahora con ese nivel 100 que debe de venir ya voy a concluir con esta parte los dos últimos minutos que me hacen falta es cosas que deben mejorar con ese nivel 100 obviamente la resina tiene que cambiar porque es algo que se ha mantenido durante cuatro años y si tú vas a incrementar el nivel vas a incrementar el nivel de los monstruos pues obviamente tienes que incrementar el nivel de los equipos y al incrementar el nivel de los equipos al incrementar el nivel de requisitos de los monstruos pues lógicamente todo el panorama que gira alrededor de ese nivel 100 va a aumentar y va a aumentar el nivel de mundo a 9 y es yo que sé lo que se le ocurra a genshin que tiene que aumentar la resina claro porque obviamente va a ser más difícil la probabilidad de sacar a lo mejor artefactos con 6 estrellas tampoco es raro ya aparecido en otros juegos a lo mejor las habilidades también van a subir sabemos que dentro del juego el máximo de habilidades hasta ahorita es 15 vale con la habilidad de tartaglia se sube creo que a 13 pero si no mal recuerdo y con algunos eventos se sube a 14 o 15 recuerdo en una suma hubo un evento que te daba una un nivel de habilidad en todas las habilidades con en una zona no recuerdo más el de tartaglia ya vas a 14 quites con la habilidad con lo cual pues tampoco es algo que nos vaya a extrañar vale vamos a lo que sí es que obviamente y eso hay que decir lo que va a pedir más recursos es un juego de rol es un juego rpg va a pedir los recursos me gusta el juego quiere tener el máximo poder hay que cambiar la hermano así esta madre y no solamente en el juego en la vida real y tú quieres una mejor casa si tú quieres un mejor carro tienes que trabajar 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 y matarte entre comillas los que no tenemos el poder adquisitivo para poder tener una mejor vida eres un mejor equipo y el trabajo eres mejor es pasarte el mismo completo o la otra como famosamente dicen en genshin pues viene invocó el tarjetón tienes el poder adquisitivo hermano adelante total y tienes el poder adquisitivo pues tienes la posibilidad de darte el gusto porque no no tienen que gastar pero tampoco se trata de eso o sea si por ejemplo yo que no tengo el poder adquisitivo voy a gastar cinco mil pesos y al rato me voy a estar muriendo pues tampoco no va entonces entonces ya deja de ser un juego deja que vuelve un valor adquisitivo con lo cual tiene que ser una propiedad que te genere la misma cantidad de lo que invertiste por eso sepan invertir en un juego realmente hay que saber invertir y esto no solamente es en genshin cualquier juego que ustedes compren tienen que saber invertir su tiempo vas a comprar un juego para acabárselo en dos días para que lo compraste mejor espérate que baje de precio de 50 dólares a 20 dólares como juego menos precio y hasta lo único que tiene que ver el tiempo y lo mismo con genshin tienes un mejor equipo espera tiempo para el tarjetón ya está está la opción o sea tampoco va a arruinar tu juego lo único que va a retrasar es que tú consigas el máximo nivel ya está se acabó esa parte hay que mejorar personajes eso que ni que hay muchos personajes son demasiados personajes esto es similar a lo que pasa en league of legend vale digo leyendo hay un montón de personajes creo que yo tenía deben de dar como 200 300 y cada ciertos años cada cierto tiempo están haciendo remake del personaje esto es algo que a lo mejor game sino pro va a implementar de hecho no lo sé porque no lo sé pero estoy especulando y esto déjenme una bajita en la cajita comentarios aquellos que han llegado hasta aquí muchísimas gracias fuerte besito los que juegan hongka y está el rey le he visto que hay varias versiones de un mismo personaje entonces cada versión de ellos tendrá ciertas habilidades y será mejor que a lo mejor será mejor que su versión anterior así que nada chicos solamente quería hablarles de su opinión y bueno una disculpa que no haya hecho string pero pues cual me estaban tocando un poquito la oreja de que yo hablara de esto no quería hablarlo porque es muy delicado y muy largo y extenso y hay peleas hay quienes están de acuerdo y quienes no pero bueno ahí está el tema ya os hable de él y espero que respeten mi opinión y yo respetaré la suya pueden comentar en la cajita de comentarios ya lo saben como siempre pasa nada bueno venga bye